Se conformó el primer comité de ética en la investigación de la UNCE, integrado por representantes de todas las unidades académicas y la Secretaría de Ciencia y Técnica. Dicho organismo será el encargado de analizar y evaluar los proyectos de investigación desde una perspectiva ética y velar así por el cumplimiento de las buenas prácticas en la investigación. El flamante comité de ética tendrá como coordinadora a la especialista Isabel Velázquez de Reyes junto a la abogada Ana Cecilia Tamer como coordinadora alterna y a la licenciada Roxana Marcela Arce como secretaria. Se ha convocado a los representantes, a los integrantes del comité para que se reúnan y den los primeros pasos ya para empezar a trabajar dentro de lo que son las actividades propuestas para este comité. El comité de ética en investigación de cualquier universidad tiene que ver con un grupo de personas, de investigadores, de docentes que hacen un análisis y una evaluación de los proyectos de investigación desde una perspectiva ética. El objetivo de este comité justamente es velar por el cumplimiento de las buenas prácticas en investigación, sobre todo aquellas prácticas que están vinculadas a derechos de las personas, al bienestar animal, al cuidado y respeto del medio ambiente. Así que es muy importante que nuestro proyecto de investigación de la universidad cuenten con esa mirada y esa evaluación que aseguren el cumplimiento de estas buenas prácticas.